El ministro de Transporte y Obras Públicas, Ricardo Molina, aseveró que el pasaje estudiantil no se ha eliminado ni se va a eliminar. Precisó que es un derecho irrevocable y que el gobierno protege tanto a los estudiantes como a los trabajadores del transporte. Molina reafirmó que se mantienen las mesas con transportistas para definir un nuevo método de trabajo a fin de garantizar mayor eficiencia y responsabilidad en la prestación del servicio a los estudiantes. Recordó que el gobierno nacional pagó el pasado miércoles 9 de noviembre un total de 922 millones de bolívares a 211 líneas de transporte en Caracas y los estados Miranda y Vargas por el subsidio al pasaje estudiantil.